Este es Siluete Benyutu, Siluete Yutu, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Estirutado, para hoy, lunes 25 de abril de 2022. Como ustedes pueden notar, este es el tanque de Senador de la Quebrada Aguarrus, y ahí al fondo está crecido el río Cañabralejo, por aquí no ha caído una sola gota de agua, pero hacia el Cerro La Campana está lloviendo y el río Cañabralejo en este momento, cuando son las 10 de la mañana de hoy, lunes 25 de abril, está creciendo. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Estirutado, que nos dice que no hay ninguna novedad por el momento, en la Comuna 20, el río Cañabralejo viene crecidito, está creciendo positivamente porque está lloviendo por los paredes de Santiago de Cali y Cerro de La Campana. Está creciendo el río, ¿no? ¿El día de rato? Este es el río Cañabralejo, son los contrastes de la naturaleza, por este lado no está lloviendo, pero por el lado del corregimiento de los Andes, no está lloviendo, por el de la vuestrera sí está lloviendo, este es Siloete en YouTube, son contrastes que da la naturaleza. Hoy es lunes 25 de abril de 2022. Miren que el agua se mete hasta acá, los contrastes de la naturaleza. Allá está el río Cañabralejo, que en este momento viene crecido desde el Cerro de La Campana. Hoy lunes 25 de abril de 2022. Y este que es el tanque serenador de la quebra de Aguarrus, que como ustedes lo pueden ver, los de gente en Cali vino, pero no hizo absolutamente ningún trabajo de limpieza, volvió y se fueron. Ustedes ven que aquí no está la reto excavadora. Hoy es lunes 25 de abril de 2022. Por acá está totalmente seco, ese tanque es totalmente impactado. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Héctor Fabio Espino, para hoy lunes 25 de abril de 2022, cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, acantaridad normal. En caso de que llueva por estos lados y se presenten con un instante de riesgo físico en la Comuna 20, con mucho gusto, haremos un informe especial para todos. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino, para hoy lunes 25 de abril de 2022. El Ministerio de Salud dice, y el Gobierno de Colombia con el presidente, dicen que el primero de mayo ya desaparece el uso obligatorio del tapabocas, ya no habrá falta tener el carnet de vacunas, o sea, como por arte de magia, ya se desapareció la pandemia, aunque el día de hoy se presentaron 7 fallecimientos por año. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino, y este contraste del río Cañonalejo creciendo, pero la quebrada de Guarrús, ni una sola gota de agua. La temperatura de 23 grados centígrados, es el río Cañonalejo crecido, por lluvias en el Cerro de la Campana. Un contraste que tiene la naturaleza. Volvemos otra vez a este canal, que se construyó en 1923, para proteger los barrios del sur oriente de la ciudad. Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el torpello que nos ha dado para hoy, lunes 25 de abril de 2022. Suena el río Cañonalejo, y está la enana que está en venta. Bueno, así está el río Cañonalejo, como usted lo puede observar, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, de la ciudad. Está lloviendo allá, en el Cerro de la Campana. Ahí está la mona, al lado del río. Bueno, en caso de que llueva por el lado de la Comuna 20, por si lo ven, haremos un informe de que va a estar aquí. Gracias.